La canica azul Un oasis de vida Un planeta en el que vivimos ya más de 8.000 millones de personas Seres humanos que somos capaces de lo mejor y de lo peor Y que cuando nos miramos a nosotros mismos Cuando nos encontramos frente al espejo Nos hacemos grandes preguntas Entre ellas, quiénes somos Y más relevante aún, de dónde venimos Sabemos que somos unos recién llegados a este planeta En la escala del tiempo, como veis, estamos justo al final Después de miles de millones de años de historia planetaria Sabemos que somos unos recién llegados Y también sabemos que estamos rodeados de una biodiversidad maravillosa Que vive fuera de nosotros Que vive dentro de nosotros Que tenemos que preservar si queremos seguir viviendo en este planeta Y cuando estudiamos la biología Nos damos cuenta que en el fondo Hablar de nuestros orígenes Es hablar del origen de la vida Del origen de esa biodiversidad maravillosa que nos rodea Es quizá una de las grandes preguntas que tiene la ciencia planteadas Yo modestamente llevo unos cuantos años intentando aportar Pequeñas respuestas a esta gran pregunta Trabajo en el origen de la vida Si queremos caminar hacia el origen Tenemos que hacer un viaje en el tiempo Un viaje hacia el pasado Yo os invito a que me acompañéis en ese viaje Y si nos remontamos hacia el pasado Por la rama que nos ha traído hasta aquí a nosotros Nos encontramos con el origen de nuestra especie Homo sapiens tiene aproximadamente 300.000 años de antigüedad Se expandió por el mundo a partir de África Principalmente del norte de África Sabemos hoy Y desde entonces se fue mezclando con otras especies Todos somos mestizos Y todos somos migrantes Convendría no olvidarlo nunca Si vamos más hacia atrás Nos encontramos con los orígenes De nuestro género El género Homo Homo habilis es la primera especie Que comenzó a transformar el mundo Quizá la especie que tiró hacia arriba Un fémur que acabó convirtiéndose en una nave espacial Homo habilis lleva con nosotros En nuestro planeta 2,4 millones de años El propio Homo habilis es un recién llegado A nuestro planeta Mirad dónde está la marca Si vamos un poco más atrás Reconocemos una historia evolutiva Que nos separó De nuestros parientes más cercanos Los chimpancés Hace unos 7 millones de años A partir de ahí Hemos tenido historias evolutivas diferentes La sucesión de homínidos Que nos han precedido Nos han traído hasta aquí Y si vamos más atrás Pues aquí tenemos El orden de los primates Hace unos 70 millones de años Aparecieron los primates Se fueron diversificando Y en una de sus ramas Estamos nosotros Y más atrás aún Ya la marca amarilla Se va a mover un poquito Más decididamente Hacia la izquierda Pues tenemos Los mamíferos Los mamíferos aparecen Hace unos 220 millones de años Conocemos muchos fósiles de mamíferos Y podemos reconstruir Las trayectorias evolutivas Que han seguido nuestros parientes Y más atrás Pues para viajar más atrás Os voy a pedir Que miréis el acuario Que tengo detrás Sé que mucho lo estáis haciendo Desde que he empezado mi charla Y ahora Que miréis la pantalla Así sería un acuario En el Cámbrico Así sería El oceanográfico del Cámbrico Hace 540 millones de años Surgen los animales De los cuales somos herederos Simetría bilateral Partes duras Partes para atacar Y partes para defenderse Aparecen los depredadores Y las presas Y han fosilizado muy bien Esas partes duras Por eso conocemos muy bien La fauna Desde el Cámbrico Hasta la actualidad Porque la fauna anterior Que conocemos como fauna de Diacara Estaba formada por animales Con partes más blandas Que estaban filtrando el agua Eran aparentemente más pacíficos No había depredadores No había presas Han fosilizado peor Los conocemos menos Y quizá era ese reino del silencio De hace 600 millones de años Y se pudo llegar hasta ahí Porque mucho más atrás Ahora ya sí Marcamos hacia la izquierda Esa rayita amarilla Que nos está acompañando Pues habían aparecido Los seres pluricelulares Esos son quizá Los primeros fósiles de pluricelulares Y a partir de organismos Como esos Surgirían las plantas Los hongos Los animales Hoy en día Los pluricelulares Somos sólo el 15% Del total de la biodiversidad El otro 85% Siguen siendo bacterias Pero nos reconocemos Como superiores Entre muchas comillas Porque básicamente Nos vemos Cuando caminamos por el campo Pues los primeros pluricelulares Tienen unos 2.000 millones de años De antigüedad Y pudieron surgir Porque previamente Había surgido Una innovación evolutiva Fundamental La célula eucariota Una célula Que tiene un núcleo definido Que tiene Una serie de maquinarias Intracelulares Para ejercer Distintas funciones Y que había supuesto Un cambio radical Frente al panorama anterior Porque antes de que Por endosimbiosis Se generara La célula eucariota Lo que había era Bacterias Microorganismos Uno de los que habían sido Más exitosos Fue Hace unos 3.700 millones de años Las cionobacterias Las cionobacterias Aprendieron a utilizar La radiación del sol Para generar Un metabolismo nuevo La fotosíntesis Empezaron a producir oxígeno Y eso traería Ventajas e inconvenientes A la biodiversidad Pero es uno De los antecesores Fundamentales De la historia De la vida En nuestro planeta Antes de las cionobacterias Otros microorganismos Habían estado explorando Distintos metabolismo Se ha venido adaptando A todos los microambientes Que había en nuestro planeta Porque si algo Hace la vida Es crecer y multiplicarse Todas las estrategias Metabólicas Las inventaron Las bacterias Entre hace 3.000 Y 2.500 Millones de años Y si me seguís Acompañando En este viaje Hacia el pasado Llegamos hasta aquí Los primeros fósiles Que conocemos Fósiles Fósiles Que están formados Por capas De microorganismos Se llaman Estromatolitos Como veis a la izquierda O fósiles En los que se ha podido Incluso ver La morfología De células Que están Unidas entre sí Son bacterias Filamentosas Tienen una antigüedad De unos 3.460 Millones de años Y no tenemos fósiles Más antiguos Entonces ¿Cómo nos podemos Acercar Hacia el origen De la vida Que tuvo que ser Anterior a estos fósiles? Pues cuando termina La paleontología Viene en nuestro auxilio La genética Porque es posible Desde hace 50 años Extraer Los genes Que tienen Esos organismos Que forman La biodiversidad Que nos rodea Podemos comparar Las secuencias De esos genes Y podemos construir Árboles evolutivos Árboles que nos hablan De la trayectoria Que ha llevado A esa biodiversidad Aquí tenéis Una recreación artística De un árbol En la que vemos Los tres grandes dominios De seres vivos Bacterias y arqueas Que son unicelulares Que son prokaryotas Y eucaryotas Que surgieron Como fusión De bacterias y arqueas Ese es un campo De muchísimo interés En la investigación actual Pero una cosa Muy interesante Que nos ofrecieron Esos primeros árboles Filogenéticos Que empezaron a hacerse A finales de los 70 Y primeros de los 80 Del año pasado Del siglo pasado Perdón Es que nos hablaban De un ancestro común De toda la biodiversidad LUCA Acrónimo de Last Universal Common Ancestor Ese es El antepasado común De toda la biodiversidad Que nos rodea Todos somos Herederos de LUCA Entonces ya estamos Muy cerca Del origen de la vida Pero no estamos En el origen de la vida Porque LUCA Está ocupando La parte más alta De ese tronco común Del árbol Hay que profundizar En el tronco Hay que llegar A las raíces Para intentar entender Cómo la química Pudo dar lugar A la biología Y cómo lo hacemos Porque ya no tenemos A nuestro lado La paleontología Y tampoco la genética Ni la bioquímica Bueno Cambiamos de perspectiva Bueno, cambiamos de perspectiva Miramos al cosmos Miramos al cosmos Estudiamos La evolución De las galaxias De las estrellas Y aprendemos Que en torno A todas las estrellas Se forma Durante El fenómeno Que da lugar A estos Sistemas Que van a estar Produciendo energía Durante unos cuantos Miles de millones De años Se forma En torno a ellas Un disco Protoplanetario Fragmentos De roca Que no han llegado A brillar Que no se han incorporado A la estrella El disco Se va aplanando Se producen colisiones Entre planetesimales Y se van formando planetas Algo así Ocurriría Hace unos 4.570 Millones de años En nuestro vecindario cósmico En el sistema solar Estamos Muy en el pasado ¿Qué ocurrió? Pues todos los modelos Nos indican Que durante ese proceso De formación De los planetas Del sistema solar Lo que iba a ser La Tierra Recibió un fortísimo impacto De un cuerpo Del tamaño de Marte Al que hemos llamado Selene Porque también Tenemos corazón De poetas Los científicos Y Selene Extrajo Parte de la corteza Y gran parte Del manto De nuestro planeta Esos fragmentos Quedaron formando discos La Tierra En esa época Se parecía un poquito A Saturno Y el material del disco Se fue condensando Y dio lugar A la Luna Y el sistema Tierra-Luna Tiene una antigüedad De 4.510 Millones de años Ese es el punto De partida De la historia De nuestro planeta Ahí vuelve a aparecer El esquema temporal Entonces ahora os pido Que me acompañéis En un viaje Del pasado Hacia hoy ¿Qué ocurrió? Pues hace 4.500 millones de años Los propios materiales Que habían formado Nuestro planeta Estaban muy enriquecidos En compuestos Radioactivos Que iban desintegrándose Y eso generaba calor Además teníamos Un vulcanismo Exacerbado Y además teníamos Impactos constantes De meteoritos Y de núcleos De cometas Todo eso producía Una temperatura Altísima Que hacía Que la superficie De nuestro planeta Estuviera cubierta Por un gran océano De lava líquida El agua Porque había agua En nuestro planeta Los propios planetesimales Que habían formado La Tierra Contenían agua Minerales hidratados Y por otra parte Tanto meteoritos Como cometas Habían traído Mucha agua Pues el agua Estaba en las nubes Cuando los procesos Que calentaban El planeta Van ralentizándose La temperatura Baja Y el agua Se condensa Cuando se condensa El agua De las nubes Lleve Estuvo lloviendo Durante cientos De millones de años Y nuestro planeta Comenzó a tener Atmosfera Litosfera E hidrosfera Nuestro planeta Comenzó a ser Un laboratorio De química Comenzaron a darse Posibilidades A las moléculas Para Sin ningún Mensaje previo Sin ninguna finalidad Sin ninguna Preferencia Más que lo que dicta La termodinámica Y la cinética Que son los parámetros Que juegan en esta ecuación Empezar a formar Moleculas más complejas Algo así Nos imaginamos Que sería nuestro planeta Cuando ya Había pasado Dos etapas fuertes Que hubo De bombardeo de meteoritos Y estaba suficientemente Tranquilo Y tenía todos los microambientes Como para que la química Se expresara Con todo su potencial Entonces Podemos unir El viaje hacia el pasado Y el viaje hacia el futuro Estamos en el zoom De la historia De nuestro planeta En el que sabemos Que tuvo que comenzar la vida No sabemos cómo No sabemos dónde Pero sabemos Más o menos El cuándo En esa época Y si os dais cuenta He dibujado una transición No hay un salto Entre lo no vivo Y lo vivo Hay una transición Una escala Que me lleva De la química Hacia la biología Y en esa escala Vamos conociendo Poco a poco Procesos que pudieron ocurrir Sistemas de complejidad molecular Que pudieron dar lugar A las primeras células Investigamos Mucho De forma muy interdisciplinar En los laboratorios Para ir avanzando Dentro de ese zoom Hacia el origen de la vida La química prebiótica Nos habla De las moléculas pequeñas Que se pudieron producir En esas condiciones Las recreamos En nuestros laboratorios Somos capaces De hacer reacciones Siguiendo la estela De dos grandes investigadores Stanley Miller Y Joan Oro En los años 50 y 60 Del siglo pasado Que iniciaron Este campo De la química prebiótica Podemos sintetizar Moleculas En los laboratorios E imaginarnos Si pudo ser así Como lo hizo La Tierra Hace 3.800 millones de años A partir de ahí Trabajamos ya En el salto De la química Hacia la bioquímica Moleculas pequeñas Que son capaces De generar Polímeros Moleculas más largas Algunos de ellos Que se pliegan De una forma Muy especial Que les permite Hacer funciones Como es el caso Del ARN El ácido ribonucleico Y de esa forma Somos capaces En los laboratorios Entre ellos El mío De hacer evolución molecular Sistemas de amplificación Y selección En los que solo hay moléculas En cierta medida Decimos que hemos metido A Darwin En el tubo de ensayo ¿Y con qué moléculas Grandes jugamos? ¿Cuáles son los polímeros Para la vida? Pues hoy sabemos Que todas las células Tienen mensaje genético En el ADN Se transcribe a ARN Y se traduce a proteínas Entonces En cuanto a la información Lo tenemos muy claro Pero en cuanto a las funciones Porque hay una pregunta En el aire En el campo de origen De la vida ¿Cuál de estos tres Pudo ser el primer Macromolécula El primer polímero grande Que protagonizó Ese salto De la química A la bioquímica Pues cuando nos fijamos En las funciones Mirad Este esquema Se convierte en este Tenemos el ADN Que solo hace bien una cosa Llevar información genética Las proteínas Que solo hacen bien dos cosas Muy importantes también Evidentemente Catalizar procesos metabólicos Y construir estructuras Y tenemos en el centro El ARN Que puede hacer de todo Como una navaja suiza ¿De acuerdo? Entonces pensamos Que el ARN Pudo ser el protagonista Del origen de la vida Y hablamos De un mundo ARN Anterior al mundo De las células Hablamos del ARN Como algo esencial Para la propia vida Pero estamos hablando De la vida Y hasta ahora No la hemos definido Claro ¿Qué es la vida? Es quizá Otra de las grandes preguntas Que nos planteamos Durante los últimos años Gracias al conocimiento Que tenemos De bioquímica De microbiología De metabolismos comparados Pues lo que sabemos Es que la biología Se ha convertido en ello Desde la química Cuando ha combinado Tres tipos De procesos La replicación De un material genético Que vamos a pasar A nuestros hijos Y a los hijos De nuestros hijos Seamos bacterias O seamos humanos El metabolismo Que es una red Muy complicada De reacciones De intercambio De materia y energía Y un compartimento Algo que separa El yo Del entorno Pero que lo separa Permeablemente De forma Que se pueda producir El tráfico De materia Y de energía Que alimenta El metabolismo Pues cuando tenemos Esos tres sistemas Tenemos vida De esa forma Jory Joyce Que es un bioquímico Californiano Muy relevante Definió la vida De esta forma Tan elegante Y tan concreta En el año 94 Es un sistema químico Automantenido Capaz de experimentar Evolución darwiniana Es una definición Que nos ha gustado Tanto que la propia NASA La ha acogido Como definición operativa De vida Nos sirve Para entender Cómo pudo empezar la vida Tuvo que empezar Una química autorreplicativa Que evoluciona Y nos sirve Cuando buscamos vida Fuera de la Tierra Queremos buscar Químicas capaces De hacer Copias de sí mismas Si estamos de acuerdo En que esto es la vida Pues podemos pensar Que el origen de la vida Tuvo que ser Algo así Un sistema químico Con genoma Metabolismo Y compartimento Capaz de separarse Capaz de introducir Mutaciones En el proceso de copia De forma que Las dos células resultantes No iban a ser iguales Entre sí Y a partir de ahí A partir de este origen Que quizá nunca Lleguemos a conocer Tenemos que ser Suficientemente humildes Para saber Que nos estamos Enfrentando Al problema más difícil De la ciencia Que es el origen de la vida Y probablemente Nunca lleguemos A tener respuesta A esta gran pregunta Pero en cualquier caso A partir de ahí ¿Qué ocurriría? Una transición Entre esos sistemas De ARN A otros de ARN Y proteínas Y a otros de ADN ARN Proteínas Allá tendríamos Las células Modernas Modernas Hace 3600 millones De años Una vez que tenemos Células con ADN ARN Proteínas Podemos ir Caminando por el tronco Del árbol de la vida Hasta llegar a Luca Y a partir de ahí La diversificación De la vida A partir de ahí El maravilloso viaje De la evolución biológica Sin finalidad Sin sentido Sin flechas Sin tendencia Una evolución Que se va construyendo Día a día Que ha ido llenando La tierra De seres vivos Que dejaron de serlo Algunos de los cuales Reconocemos por los fósiles Y que nos ha traído Hasta aquí A nosotros A la biodiversidad Que nos rodea A un oasis de vida En la canica azul Muchas gracias